Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido una semana más a este canal. Hoy vengo a hablaros sobre un evento al que asistí el jueves pasado. Este evento estuve gracias a Granada de Moda, que abajo os dejo tanto su Instagram como su canal de YouTube y una aplicación a la que podéis descargaros y ver todas las cositas relacionadas con moda y belleza aquí en Granada, ¿vale? Así que nada, todo lo relacionado lo dejaré en la cajita de descripción. No solo estuve con Granada de Moda, sino con Lola, con el Rincón de Lola, con Moda sin Estereotipos y otras compañeras que también os dejaré su link o en este caso su canal o su blog en la cajita de información. Es decir, con otras compañeras blogueras, ¿vale? Y nada, si queréis saber qué hice en este evento y todas las cositas relacionadas con AB7 Cosmética, que es el lugar donde asistimos, pues nada, quedaros a ver este vídeo. Os voy a dejar unos clips donde vais a poder ver todo lo que hicimos y la explicación de todo el procedimiento que nos dio Alicia. También os dejaré algunas fotitos de productos que trabaja esta marca, AB7 Cosmética, que bueno, quería hablaros sobre ella así directamente antes de poneros todos los clips y todas las fotos, para así explicaros un poquito de qué va el tema. AB7 Cosmética es un laboratorio farmacéutico, un laboratorio de cosmética natural, ¿vale? 100% natural. No contienen sus productos nada, absolutamente nada de químicos, ¿vale? Su marca es Abelay, ¿vale? Es la marca que fabrican ellos mismos, aunque también trabajan para otras marcas, que bueno, nosotros no sabemos por qué, por tema de privacidad, política de empresa y tal, pues no nos lo dijo. Pero bueno, allí podéis ir a haceros un test de la piel, ¿vale? Ellos os hacen un estudio exhaustivo de vuestra piel y os dice pues las características que puede tener vuestra piel, el tipo de piel que tenéis. Es muy común que la gente no sepa qué tipo de piel tiene. A veces te encuentras con que vas a algún sitio, estás hablando con una persona y esta persona al preguntarle qué tipo de piel tiene, se queda un poco... pues no lo sé, la verdad. Así que con una maquinita que ellos tienen, pues nos hacen que va... nos hacen este estudio de la piel para ver qué tipo de cremas nos vienen mejor. A partir de hacer este estudio, si nosotros queremos, podemos solicitarles una crema que puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Puede ser un serum, un tratamiento de día, de noche, puede ser un gel para lavarnos el rostro, puede ser un aceite, bien sea un aceite para el pelo o puede ser un shampoo o también tienen cosméticos, digamos, para bebés, ¿vale? No cosméticos, sino cremas para bebés y todo lo que se refiere a tratamientos, etc. Tienen una gran variedad de productos. Como os digo, tienen tanto para cabello como para rostro, para cuerpo, en fin, para todo. Y no solo para mujeres, sino como he dicho, para bebés y también para hombres. Tienen una amplia gama de productos que vosotros podéis ir allí, igual que hemos ido nosotros, para visualizar todos los productos que tienen, incluso comprarlos allí mismo. Alicia, que fue la chica encargada de hablarnos un poquito de todo en general, ¿vale? Desde que hacen el análisis de la piel hasta que finaliza la producción del producto, que en este caso sea para la persona o bien para las empresas que ellos tienen. Porque no solo trabajan a nivel individual, sino a nivel de empresa. Tienen otras empresas a las que le producen sus productos. Llevan una carrera profesional de nueve años aproximadamente, ¿vale? Y bueno, yo creo que es bastantes años para una empresa que, vaya, para mi entender, está ya consolidada. Y bueno, al finalizar la visita, digamos, nos tienen nuestro regalito, que en este caso es este de aquí, ¿vale? Alicia, Alicia, muy amable y la verdad que explicó todo súper bien. Que como os digo, ya os pondré el clip después para que podáis verlo todo, porque no quiero tampoco daros las chapas en este pequeño vídeo que os estoy haciendo de explicación. Bueno, esto que nos regaló Abelay, porque esa es su marca, que como ya os decía, que ahora mismo lo voy a enseñar. Y es este de aquí, ¿vale? A ver si podéis, si enfoca la cámara y podéis verlo bien. Creo que ahí se ve bien. Y bueno, como os digo, su marca es Abelay. Y esto de aquí, este detallito que tuvieron con nosotros, es un fortalecedor de pestañas, que Alicia también nos comentó que sirve para las cejas, ¿vale? Que podemos aplicarlo también en las cejas para fortalecer el pelito. Nos dice que nutre, fortalece y regenera, ¿vale? Y esto, bueno, lo podemos aplicar o bien con un gupillón que tengamos en casa limpio. O uno de usar y tirar, que compremos. O incluso con un bastoncito de algodón, ¿vale? Y lo podemos aplicar todas las noches. Además, su textura nos facilita muchísimo la aplicación. Yo la verdad que lo he utilizado solo una vez. Y la verdad que se aplica súper bien. Pero claro, tampoco os puedo hablar del resultado ni de lo que hace en sí, ¿no? Porque solo lo he utilizado una vez y con una aplicación, pues no os puedo hablar del producto. Pero más adelante, pues ya os lo sacaré en próximos vídeos. Bien en terminado o bien en otro tipo. Y bueno, lo dicho, Alicia nos comentó, pues desde que hacen el análisis, pasando por cuando le solicitan un producto, que ellos hacen su testeo. Como he dicho, son productos sin ningún tipo de químicos, son productos totalmente naturales. Y ellos tienen una limpieza exhaustiva de todas las maquinarias que utilizan, su higiene, en fin. Lo tienen todo controlado. Incluso tienen algunas paredes de donde hacen los productos y donde meten todo tipo de maquinaria. Las paredes son sin esquinas, ¿vale? Eso me llamó a mí muchísimo la atención. Porque, como ella bien nos dijo, las esquinas son más difíciles de acceder a la hora de limpiar. Y es donde más se acumula el polvo y la suciedad. Por lo tanto, ahí es donde más inciden la importancia de la higiene. Porque, ya os digo, sus esquinas son redondeadas para tener un mayor acceso a la hora de limpiar. Luego, todo lo tienen controlado. La desinfección de su utensilio, incluso su ropa de trabajo. Ellos no entran al laboratorio sin antes haberse uniformado de pies a cabeza. Y, bueno, un millón de cosas que la verdad es que es súper interesante. Y yo os recomiendo que vayáis a conocer esta empresa porque la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y considero que es un negocio bastante interesante. Para aquellos que os interese este negocio, en concreto esta marca, AB7 Cosmética y Abelai, podéis encontrarla solo en Granada, porque sé que hay gente que me ve de otros países y tal. Pero esta empresa solo está fincada, está aquí en Granada, en mi ciudad. Y creo, creo, ya lo buscaré y tal. Y si tienen página web y eso, donde podáis acceder a sus productos, os lo dejaré en la cajita de información por si os interesa, ¿vale? Nada más, darle las gracias a Granada de Moda por haberme invitado a este evento. Un millón de gracias, Valeria, que es la chica que me invitó. Y nada, como os digo, os pondré también el enlace o en este caso el nombre de los canales y de los blogs de mis compañeras. Y nada, un besote enorme y os dejo con la explicación de... Algunas de las explicaciones de Alicia, no todas, porque si no el vídeo se hace súper extenso. Y sobre todo, fotos de los productos y todas estas cositas. Espero que os guste este vídeo y si es así, pues que me regaléis un like para yo saber que os ha gustado. Y si no estáis suscritos, pues que os suscribáis a este canal. Un besote enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!